... Nuestro invitado de hoy nació en Punta de Piedras, Isla de Margarita, el 7 de marzo de 1940. Es uno de los grandes de la poesía contemporánea venezolana, además de abogado e impenitente curioso de la historia. Con especial énfasis en las culturas aborígenes previas a la llegada del colonizador. Fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 y tuvo el privilegio de redactar el preámbulo de nuestra constitución bolivariana. Gustavo Eduardo Pereira Salazar, bienvenido. Gracias. ¿Por qué te pusieron ese nombre, Gustavo? El Gustavo lo escogió mi padre. Pues había un rey sueco llamado Gustavo que él admiraba mucho, parecía que era medio socialista o algo así. ¿Y era rey? Y era rey, o fue rey, ya había muerto por supuesto. Y el Eduardo, por mi bisabuelo materno, es decir, el abuelo de mi madre, que desapareció en el mar. Era navegante. Y casualmente esos dos nombres tienen siete letras, como mis dos apellidos. Pero tu apellido Pereira, originalmente era Pereira. Es Pereira, sí. ¿Y cómo le entró esa hija? Ese es un misterio que nunca pude revelar en mi padre. Siempre me daba una versión distinta. Yo suponía que cuando fundó, él venía de una familia católica. A él lo crió Monseñor Pellín, el fundador del diario La Religión. Conociste, célebre Monseñor Pellín de las Siete Palabras en la iglesia de Santa Teresa de la Semana Santa. Fue monaguillo. Porque era su padrino. Y la hermana de Monseñor Pellín fue su madrina. Es más, supuestamente una tía de Juan Liscano, porque ambos vivían en Alta Gracia, Monseñor Pellín y la tía de Liscano, fue maestra de mi padre de los primeros años en primaria. Yo se lo dije a Liscano alguna vez. Y en efecto, si ya había sido una maestra. Y de allí vienen pues esos nombres. Mire, ¿cómo es que un casi nieto de Monseñor Pellín, verdad, por esa paternalidad, digamos, afectiva que hay entre un ahijado y un padrino, termina siendo un revolucionario, comunista? Sí, por eso. A veces me preguntaba, porque ellos eran dos hermanos, y había el otro tío mío de origen italiano, otro tío mío llamada Lucio, que como puedes ver es un hombre bastante italiano, me preguntaba cuando lo conocí aquí en Caracas, que por qué su papá, mi papá, se había cambiado el apellido y se había puesto esa I. Yo le digo, ¿qué quiere ese brasileño y no italiano? No le broma, pero el viejo tenía mal carácter. Y decía, de nosotros somos pereras. Bueno, pero tal vez para darle una tonalidad suave, amable, femenina al apellido, ¿no? Para que no le digan perrera. Mira, pero te pregunto de otra manera, ¿por qué no te, digamos, dieron una educación conservadora y más bien no saliste curero en lugar de poeta? Bueno, sí, esto debería preguntárselo a papá, porque mi madre era católica, por supuesto, católica practicante, ¿no? Fanática de esas católicas de misa todos los domingos, pero una mujer muy creyente. Ella era una santa, como casi todas las madres, ¿no? Todas las madres. Y esas contradicciones en mi casa nunca existieron, jamás, ¿no? Ni mi madre con mi padre, un absoluto respeto, absoluto. Yo de niño comulgué, fui a la iglesia, me aprendí el Ave María, el Padre Nuestro, sobre todo el Padre Nuestro, ¿no? Que no le encontraba mucha explicación desde el punto de vista literario, ¿no? Perdónen nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Después la cambiaron, entonces mis observaciones de niño tenían alguna razón de ser, porque parecía una oración mercantilista, ¿no? Las deudas son deudas financieras, ¿no? Pero no, ese respeto siempre existió, y no se trata de tolerancia. La palabra tolerancia me parece una cosa como perdonavida, ¿no? Yo te tolero, ¿no? Ser un respeto, que es otra cosa, que es lo que se debe tener hacia el otro, un respeto, ¿no? Un respeto a las creencias, ¿no? Gustavo, y naciste en Punta de Piedra. Sí, de ahí era mi madre. Uno recuerda Punta de Piedra como el terminal del ferry, pero no imagina que ahí nazca gente, ¿por qué no naciste en la capital, en la Asunción, en el Pueblo de Navegantes? Mi abuelo era navegante como su padre, ¿no? Y yo heredé eso también. ¿Naciste en casa? ¿Perdón? ¿En la casa de la familia naciste o...? No, fíjate que ellos se habían venido para Lechería, en donde mi madre conoció a mi padre porque mi madre fue asmática. Yo heredé el asma de mi madre, pero a mí se me pasó a los nueve años. Mi hija heredó la mía, mis otros dos hijos no. Y extrañamente el asma desapareció, ¿no? Pero mi madre se sució de asma toda la vida. Y la mandaron, los médicos de Margarita, la mandaron lo que llamaban entonces temperar, ¿no? Cambiar de clima. Y mi abuelo hizo una casa en Lechería, ¿no? Y para acá se mudó la familia y en Lechería conoció a mi padre, ¿no? Entonces era una cosa muy hermosa esos amores porque... Mi padre lo cambiaban de destino. Mi padre trabajaba, digamos, lo que hoy se llamaba aduana, antes se llamaba resguardo. Que era la... Controlaba el paso de las navegaciones, lo que tenía que ver con la salina, ¿no? Todas estas cosas correspondían a él, ¿no? Y a mi padre lo cambiaron para la boca de lunares, ¿no? Y con mi abuelo trabajaba un pescador llamado Goyo, que era quien llevaba las cartas de amor de mi madre a mi padre que estaba en la boca de lunares. Y él se iba por la orilla del mar hasta llegar a la boca de lunares. Y viceversa, ¿no? Se iba con su vianda de comida y regresaba con su vianda de comida. A pie. Por la orilla del mar. Mira, publicaste el primer poema a los 16 años, el primer grupo de poemas. Sí, el primer grupo de poemas. ¿Y cuándo te reconociste poeta? ¿Cuándo fue eso? ¿De niño? A muy temprana edad, sí. Yo mi primer poema lo escribí en Maracaibo a bordo de un tanque petrolero, de un supertanquero petrolero, del cual un tío político mío era capitán, ¿no? De un barco de la Creole. ¿Te acuerdas de ese poema? No, a fortuna. Sé que fue un poema dedicado a Maracaibo porque en la noche, a las 11 de la noche, todavía no salía el barco, y yo estaba en el camarote del capitán. Y la ciudad de Maracaibo de noche, desde el lago, es una cosa extraordinaria, resplandeciente, ¿no? Y el niño que yo era, pues, ya había algunas inclinaciones, pero escribía, qué sé yo, acrósticos, ese tipo de cosas, a los 10, 11 años. Acrósticos como para la familia, para la noviecita, cosas como esas, ¿no? Pero ese era un poema, es muy malo, pero mi madre lo celebró de una manera increíble cuando se lo mostré, ¿no? Como todas las madres. Como todas las madres. Y eso fue un estímulo, ¿no? En mi casa jamás tuve un desacuerdo con eso. Tener un hijo poeta significa la miseria, ¿no? Yo tuve que graduarme de abogado para complacer a los viejos y tener una profesión con la que ganarme la vida, ¿no? Porque nadie paga por escribir poesía, ni nadie compra poemas. Y los libros de poemas, cuando se compran, no le dan poeta nada. Nosotros publicamos un libro y nos dan 20 ejemplares, muy avaramente, por cierto. Mira, Gustavo, ya vamos a hablar de eso. Pero tú hace poquito, en la entrega del Premio Nacional de Periodismo, le diste unas palabras sobre E. Arle Herrera, le diste algunos poemas de él. Y hiciste un comentario que me llamó la atención, entre todos otros, según el cual la tristeza es lo que motiva a los poetas, que no hay un poema alegre, ¿no? Sí. No es muy taxativo eso. Sobre todo no es la opinión de los lectores, ¿no? Porque para nosotros la poesía es una alegría. Porque para nosotros la poesía no es tanto su contenido como su forma. Eso está imbricado de una manera tal que no se pueden desprender. Es una aleación, ¿no? Ahí no se pueden desprender, ¿no? Y para los poemas, para nosotros, todos los poemas es una gran alegría, independientemente del motivo. ¿Cómo entender que diga eso de la tristeza y la poesía alguien que se ha atrevido, como tú, a escribir sobre las instrucciones acerca de cómo desnudar a una mujer? Claro. Claro. Eso no puede ser inspirado en la tristeza. No, por supuesto. Al contrario. No, lo que ocurre es que nadie escribe poesía sobre la alegría. La alegría no motiva a nadie. La alegría es una cuestión que se disfruta. Y lo que se disfruta no hay por qué escribirlo, ¿no? Y además, el que está alegre, nadie celebra la alegría del otro. Entonces, tal vez la tristeza sea una trampa para inspirar alguna, yo no diría compasión, pero sí alguna simpatía hacia el otro, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Le pregunto a un amigo cuando lo ve un poco compungido, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Tienes un problema? ¿En qué puedo ayudarte? Cosas como esas, ¿no? Mientras está alegre, está con una felicidad, uno le va preguntando qué te pasa. A los sumos le preguntan qué estás celebrando para incorporar brindas. Mira, pero ¿cómo combinaste esa inclinación a la poesía con el derecho, con el estudio del derecho? Porque más allá de llevarle un título al papá y a la mamá, tiene que haber habido algún tipo de afinidad, de vocación. Ninguna. Ninguna. Excepto la cuestión de... Y me dediqué después a eso, al derecho penal, ¿no? A luchar un poquito por las injusticias que se cometían en los procesos penales contra los pobres que no tenían. Le daba un defensor de presos. Los defensores de presos casi nunca hacían nada. A menos que fuera un ser agnegado, ¿no? Un ser sensible. Pero normalmente eran los pobres los que le daban esas condenas porque no tenían quien los defendiera. Esa sensibilidad por los pobres te viene de tu padre, ¿verdad? Me viene de todos, de la familia toda. Mi familia materna es de una sensibilidad increíble toda y ahí ha habido cantantes, músicos, artistas, caseros, por supuesto. Nunca se han atrevido a salir en público. Y si lo ponen a tocar, no tocan por vergüenza, por pena. Yo tuve el atrevimiento de publicar mis poemas, un atrevimiento, sin duda. Porque cuando la familia me decía que era bueno, yo decía, cuncho, si es bueno, se los he mostrado a mi tío, a mi tía, a mi mamá, a mi papá. Más bien me alentaban. No me decían, ¿qué te va a dar la poesía? Te va a dar penalidades. La poesía es la gran alegría. Es la inmensa alegría. La poesía está en todo. En el caso de Venezuela, está hasta en la Constitución. Porque por iniciativa tuya, me corriges, nuestro preámbulo, que viene de tu pluma, incorpora la figura hermosa de Aquiles Nazoa invocando a los poderes creadores del pueblo. Yo quisiera que, al regreso de la pausa, nos contara cómo se te ocurrió eso y cómo fue el proceso creativo del preámbulo de nuestra Constitución. También, no te creas, vamos a abordar algunos temas de la actualidad venezolana y mundial. No solamente será poesía y memoria. Vamos a la pausa y venimos enseguida con Gustavo Eduardo Pereira Salazar. Gustavo Eduardo Pereira Salazar. ¿Cómo se te ocurrió meter a Aquiles Nazoa en la Constitución de 1999, cuando eras constituyente? Pues fue lo primero que se me ocurrió, ¿sabes? Lo primero, porque para mí Aquiles era una especie de Dios durante casi toda mi vida, ¿no? O toda mi vida, hasta hoy. Aquiles era uno de los seres más inteligentes, increíbles. Los humoristas suelen ser gente triste, ¿sabes? Yo no he conocido un humorista que tenga, que te eche un chiste, que no. Siempre son unos muy graves, ¿no? Tú dices que el humorista es un personaje de una persona triste. Tal vez, tal vez, sí. Ahora, Aquiles invoca en su credo los poderes creadores del pueblo. Por supuesto. Y es una especie de, digamos, correlato, por decirlo de alguna manera, del credo cristiano. ¿Tú crees que eso es lo que... Es un correlato, realmente, sin duda, ¿no? Sin duda. Es decir, no creo en los poderes divinos. Creo en los poderes creadores del pueblo. Ese correlato, por supuesto, es un correlato antagónico, ¿no? Eso no cabe duda. Porque, digamos, la fórmula constitucional tradicional invocaba a Dios Todopoderoso, ¿no? Claro, claro. Todas las constituciones anteriores creo que lo... Por supuesto. Y yo que soy agnóstico, no creyente, ateo para algunos, yo metí en el preámbulo a Dios, pues. Yo respeto las creencias de la mayoría del pueblo venezolano, que es creyente. Cada quien puede creer lo que desee, ¿no? Y la gente, cuando no se explica los fenómenos terrestres o extraterrestres, inventa deidades. Y eso ha sido así a través de toda la historia de la humanidad, ¿no? Un historiador israelita y unos arqueólogos israelitas acaba de desentrañar la supuesta presencia de los israelitas o de los judíos, que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo el sionismo que los judíos. El pueblo judío es una cosa y el sionismo es otra cosa. En Egipto, y ese llamado éxodo, éxodo, eso nunca existió. Incluso la figura de Moisés es una figura mítica, ¿no? Y eso lo dice un profesor de la Universidad de Tel Aviv, en Israel. Aquí en este mismo espacio, el profesor Vladimir Acosta, él se proclamó ateo topográfico. Él dice, mientras está aquí en la tierra, él es ateo, pero cuando estaba volando en un avión, pues tuvo un percance aéreo y ahí se encomendó. Se cuenta una anécdota del maestro Prieto y un sacerdote margariteño, el monseñor Montaner, que iba en el mismo avión sentado uno al otro, porque eran paisanos. Y el avión tuvo algunos problemas, había problemas atmosféricos en el avión. Y entonces el maestro Prieto, eso lo contaba el padre Montaner, que el maestro Prieto dijo, Virgen del Valle, sálvanos de esto. Y le dijo, bueno, Luis Beltrán, tú no eres ateo. Ateo, pero allá abajo. Yo soy creyente, pero yo soy creyente en unas deidades, también invención humana, por supuesto, que se llama amor, que se llama amistad, que se llaman virtudes humanas. Yo soy fervoroso creyente de las virtudes humanas. La amistad para mí es un don del cielo, es una cosa sagrada. Y el amor, la amistad es más duradera que el amor lástima, ¿no? Porque el amor erótico, quiero decir, porque la amistad es una forma del amor, solamente que en eros no está. Y el amor erótico, ¿por qué termina tan pronto? Sigue habiendo amor, pero pierde algún elemento del amor que es la pasión. Y sin pasión no se pueden hacer cosas grandes, hermosas. Afortunadamente los hijos nacen cuando ese amor es el amor con pasión. Porque si no los niños nacerían sin amor. Y a veces, ¿quién sabe si esos niños que escogen el camino de la delincuencia ha sido por falta de amor? Y no solamente de ese amor prenatal, sino el amor postnatal que nunca tuvieron. La madre humilde que debe cumplir tareas para mantener a sus hijos por un padre irresponsable. Entonces, esos niños no recibieron el amor materno ni el paterno. Y se criaron en la calle. Entonces, ¿cómo no vamos a creer en deidades? A deidades, Ana, como otras. Mira, tú has hecho aportes en la investigación histórica sobre, digamos, nuestros pueblos aborígenes. Particularmente todo el imaginario de nuestras etnias originarias. Primero quisiera saber qué te llevó, qué te motivó a indagar, a zambullirte en las profundidades de ese mundo aborigen. Y luego saber si esas deidades también en algún momento te cautivaron, las deidades de los pueblos originarios. Lo que pasa es que yo soy una especie de indio blanco. Pero yo me siento un indio realmente, excepto por el color tal vez que no me identifican con un indio. Porque yo creo que nosotros tenemos que aprender mucho de las culturas indígenas, de las sociedades indígenas. Lo que pasa es que las desconocemos. Y las desconocemos porque siempre se han subordinado, las hemos subordinado. Yo recuerdo alguna vez, yo estuve en Amazonas, y me fui a mi carro hasta Puerto Ayacucho, y llegué hasta donde podía llegar mi carro. Y le di la cola a una indígena, ella era de la etnia, no recuerdo su etnia, pero no era ni yecuana, ni era piaroa. ¿Kibi? No, tampoco. Es una... ¿Aquiritar? Ellos están mucho por ahí, por Puerto Ayacucho. Pero no son los panares que están antes de Puerto Ayacucho. Y entonces, yo comencé a conversar con ella, yo iba con mi hermano y un querido amigo, y ella dice, lo que pasa es que ustedes, los civilizados, o eso me ofendió de una manera tan terrible, me sentí tan humillado. Yo le dije, mi amor, pero si los civilizados son ustedes, los salvajes somos nosotros. Y yo escribí un poema llamado, escrito, llamado Sobre Salvaje, que habla un poco sobre eso. Hermoso poema. En la constituyente, yo estaba también en la Comisión de Culturas Indígenas, y Noelí Pucaterra merece un monumento, porque la defensa que hizo Noelí de sus culturas, de nuestras culturas, porque nosotros tenemos, por lo menos, una tercera parte de esa cultura. Y yo no voy a decir de esa sangre, porque es una cuestión racista, pero sí de ese espíritu. Es decir, de esa emanación del cerebro, de ese espíritu, nosotros tenemos, por lo menos, una tercera parte de los venezolanos. Del mismo modo que nuestra pertenencia también espiritual hacia la cuestión africana y hacia la cuestión europea. ¿Y por qué vamos a desdeñar una u otra? Para mí está en un nivel equiparable absolutamente. ¿33.33%? Por supuesto. Lo que ocurre es que la dominación blanca europea siempre se sintió superior, a diferencia de las otras dos que jamás se sintieron superiores a nadie. Hay un caso muy célebre que cuenta Bernal Díaz de Castillo, que fue uno de los más célebres cronistas, porque fue un soldado, participó con Hernán Cortés en la conquista de México. Bernal Díaz de Castillo escribe una historia verídica que él mismo presenció sobre dos náufragos. Náufragaron en lo que llaman el Bajo de las Víboras, en la parte caribe del este de la península de Yucatán, donde te quedé una ciudad maya extraordinaria, que fue la primera que visité un recorrido por los pueblos mayas que hizo con mi hermano en México, llamada Tulum, que está a la orilla del mar. Por allí, yo supongo que los mayas de Tulum salvaron a esos dos náufragos de ese náufragio, uno de apellido Guerrero, Gonzalo Guerrero, blanco europeo, español, por supuesto, él ha debido ser del mar, porque en el mar hay menos racismo que en otras partes. En las montañas, por ejemplo. Y Gonzalo Guerrero se casó con una maya, tuvo hijos con una maya, y el otro que se salvó se incorporó al ejército conquistador cuando llegó, y peleó contra Gonzalo Guerrero, que era maya, y le dije, pero primero le hicieron unas ofertas para que se incorporara a su gente, pues a su gente española blanca. Y él dijo, no, pero si tengo mis hijitos y todo, tengo mi mujer, tengo todo, soy feliz aquí. Y ahí murió, combatiendo por su nuevo pueblo, ¿no? Por supuesto, para los otros fue un traidor, traicionó a su pueblo, traicionó a su raza. Es un ser humano, un ser humano con una sensibilidad extraordinaria para quien no existían diferencias entre una maya y un blanco. Y sus hijitos eran ese mestizo de donde venimos todos nosotros, o muchos de nosotros, ¿no? ¿Cuál fue tu primer contacto con ese mundo indígena? Desde niño, desde niño. ¿Con los cariños? En mi pueblo, no, en mi pueblo natal, había huayquerías, descendientes de huayquerías. Huayquerías, sí. Y no hablaban, por supuesto, el idioma, lo habían perdido, desde luego, ¿no? La culturación fue una cuestión impuesta, no fue una cuestión escogida. Escogida fue después, cuando el blancaje, como llamaban, para hacer mérito e incorporarse a la sociedad blanca, obligaba prácticamente a la indígena a abandonar su cultura y su hilón sin lengua e incorporar la cultura del vencedor, pues, de las culturas vencedoras. Ahí hay unos libros, los mexicanos se han ocupado mucho de eso, hay unos libros extraordinarios. Hay un libro muy célebre, La visión de los vencidos, se llama. Es decir, la conquista vista a través de los aztecas y de los mayas y de los pueblos, no solamente los nahuas, porque México es multicultural desde el punto de vista indígena, incluso. Visitar el Museo Arqueológico de Ciudad de México es una aventura del espíritu extraordinaria en donde uno puede pasar días. Y yo los he pasado, y además ahí se puede comer, desayunar, almorzar, cenar, viendo aquellas maravillas de esos indígenas, de esos americanos. Despachar como indios, con ese solo término, a esa diversidad, esa heterogeneidad de etnias que aquí poblaron estas tierras, es un pleno... Y no porque en ellos faltaban... ...guerras intestinas. Y el cerco que le hicieron luego a Tenochtitlán, la capital de los mexicas, de los aztecas, ahí estuvieron fundamentalmente de un ejército integrado por tlacaltecas. Fundamentalmente. Pero, ¿qué ocurre con eso? Que eran dos misiones del mundo distintas, en todo caso. Allí nos faltaban conflictos, nos faltaban incluso conflictos de hegemonías. Pero eran unas hegemonías absolutamente distintas. Es más, esos pueblos enemigos inventaron en México lo que llamaban las guerras floridas. Es decir, unas guerras programadas. Aquí se van a matar tantos... Incluso hay una hermosísima historia de amor con un célebre filósofo que fue el rey, el gran... Esas palabras, emperadores y reyes, eso no cuadra con las sociedades indígenas, no cuadra. Vamos a decir, gran capitán, una cosa de que no es esa, ¿no? ¿Líder, pues? Sí. Nexahualcoyo. Nexahualcoyo fue un poeta, un filósofo, un hombre extraordinario. Los jardines de Chapultepec en México, esas son obras. Nexahualcoyo todavía sobrevivió. Él era el líder de Texcoco, que era la ciudad vecina a Tenochtitlán, ¿no? Y hay una anécdota hermosísima sobre esa guerra florida, porque Nexahualcoyo, un día que estaba paseando por las montañas, de su reino, vamos a decir, vamos a llamarlo reino, que eso no era reino tampoco, de su reino, de su reino, de una niña, ¿no? Y resulta que la niña era la prometida de su principal guerrero, de su capitán, de los caballeros águilas, pues, ¿no? Y, bueno, era Nexahualcoyo. ¿Y qué hace Nexahualcoyo? Él sabía que ya estaba comprometida con él. Esvió a este capitán a la guerra florida y le dio las instrucciones a los adversarios para que el primero que matara fuera a esto. Una historia patética de amor, histórica, eso no es ningún cuento. Antes de irse, el capitán, no recuerdo cómo se llama, porque ahorita la vejez me ha maltratado la memoria, le escribe un poema extraordinario de despedida. Yo sé que me mandas a la guerra para morir, pero tú, oh, príncipe, Nexahualcoyo, una cosa extraordinariamente hermosa. De lealtad, incluso en esas circunstancias. De lealtad y la amistad, conservando la amistad. Nexahualcoyo traicionó la amistad y Nexahualcoyo pasó después de unos días espantosos y escribió unos versos de una tristeza increíble. Hay unas compilaciones de los poemas de Nexahualcoyo, ¿no? Como dicen en nuestro lenguaje occidental, el rey poeta, ¿no? Porque entre los indígenas tampoco la palabra poética no existía. La poesía siempre fue un hecho colectivo, ¿no? La poesía no solamente colectivo, sino un hecho multidisciplinario, como diríamos hoy. Se cantaba, había danza, había música, ¿no? Acompañaba por flautas, por los instrumentos indígenas. Y no solamente entre los mexicas o los mexicanos, también entre nosotros, ¿no? Me quedó sonando del segmento anterior esto que mencionabas entre el amor y la amistad. Si tú tuvieras que sacrificar a alguno, ¿cuál sacrificarías? ¿Con cuál te quedaría? Ninguno. Ninguno. No, los amigos no hacen tanta falta como los amores, ¿no? Y un ser humano nació para eso, ¿no? Claro. Para mí la amistad es más importante porque uno no se acuesta con los amigos, a menos que, bueno, que tenga una inclinación sexual distinta, ¿no? Es decir, no es redituable. La amistad no es redituable. El amor es redituable solo en ese sentido. Pero en un sentido mutuo, es decir, el amor es una cuestión mutua. Si no es mutua, no es amor, ¿no? Muy bien. Aquí está Historias del Paraíso, que es una trilogía, ¿no? Develación y saqueo del Nuevo Mundo, es el libro primero. Los seres inferiores, el libro segundo. El acoso de los insurrectos, el libro tercero. Vamos a editar en un solo tomo esta obra de Gustavo Pereira, que es un clásico, ¿no? Que quiera aproximarse desde nuestro tiempo a aquellas realidades del mundo indígena y de su choque con la invasión europea. Gustavo, tiene que tener este libro como referencia obligada. ¿Tú crees que todavía sigue siendo necesario hurgar en ese pasado, Gustavo, en este mundo en el que se impone, digamos, lo efímero, la tendencia, lo que está, digamos, más cercano en el tiempo, la inmediatez. Lo que pasó ya no el día anterior, hace media hora ya se pone viejo. Sí. Es algo, ahora más que nunca, creo. Ahora más que nunca, yo estuve trabajando en ese libro ocho años. Y eso partió de una tesis de doctorado que hice en París, que supuestamente era de literatura, pero que terminó siendo más bien de investigación histórica mezclada con la literatura, porque ese libro también está lleno de literatura. Ahí vas a encontrar poemas, vas a encontrar de los pueblos nuestros. Porque fue una defensa, tal vez por herencia, no sé por qué, o por genes, por algunos genes que inoculan en uno, no sé qué fantasmas, qué deidades. Yo siempre he estado con los derrotados, con los vencidos. Y dentro de estos tres espíritus que puedo yo tener, siempre los otros dos espíritus predominan sobre el otro espíritu que ha pretendido someterlo, humillarlo durante toda nuestra historia. Yo diría que desde el mundo de Grecia, en donde la palabra bárbaro significaba lo extranjero. No tiene el sentido que le damos ahora a la palabra bárbaro. Bárbaro significaba extranjero, por lo tanto era de costumbres salvajes. Entonces a mí siempre me ha llamado la atención, por qué todavía el deseo de blanquearse en nuestro pueblo, sepultando los otros dos espíritus que tenemos todos. Por qué eso persiste durante tantos años, por qué es tan fuerte, por qué las revoluciones fracasan, o han fracasado los que fueron nuestras ilusiones, por qué fracasó la revolución soviética, que era una esperanza para la humanidad. Después de la posguerra, casi no había un artista respetable en Europa, artista o escritor que no fuera comunista. Fue impresionante la influencia que causó las ideas del socialismo en la gente sensible, en la gente que se duele ante el dolor ajeno, la gente que sabe que la miseria no es un problema de Dios, que es un problema terrestre. Y que no es causado por obra y gracia del Espíritu Santo, porque las deidades no tienen nada que ver con eso. Y eso para mí sigue siendo una motivación, siempre fue durante toda mi vida y lo sigue siendo. Y no porque mi padre fuese un comunista, porque mi padre cuando me leía esos libros, esos libros a mí no me gustaban. Me aburría con eso, ¿no? Mi padre desde niño comenzó a leerme cosas, desde niño. Mi primer libro me lo regaló Salvador de la Plaza, imagínate, ¿no? Salvador de la Plaza tenía aquí una distribuidora de libros de los países socialistas, en castellano. Y mi padre, que era amigo de Salvador de la Plaza, un día venimos a Caracas junto con mi padre, que era puro libro marxista y algunos otros libros que él le interesaba, pero muy poco. Y yo veo aquel montón de libros y me quedo mirando y Salvador vio mi interés y me dijo, ¿te gusta? Escoge el que tú quieras y yo te lo regalo. Entonces lo recuerdo muy bien todavía, el libro que escogí. ¿Cuál fue? Dos escritores, un matrimonio soviético, Eme Ilín y Elena Segal, un seudónimo de ella, porque los dos nombres eran nombres rusos, ¿no? Ellos escribían literatura para niños, que era divulgar la ciencia a través de cuentos, por ejemplo. Y ese libro se llamaba Una sortija y un enigma, ¿no? Y te explicaba, hay botas de siete leguas, es decir, que uno con una bota y puede irse a Puerto de la Cruz y el ferrocarril. Hay peras que alumbran los bombillos. Entonces de esa manera inculcaba en los niños un amor por la ciencia a través de la imaginación. Un poco lo que hizo Saint-Exupery en El Principito con la portada que tiene de su libro con el sombrero y le pregunta a un niño, ¿qué es eso? Un sombrero. Pero un niño, un adulto dice un sombrero, pero un niño te dice, no, es un elefante que está tapando un sombrero gigante. Es algo como eso, pues. Y la imaginación que siempre la llamaban la loca de la casa, la imaginación es lo que mueve el mundo. Mira, tú dices que siempre has estado con los vencidos, pero tú fuiste constituyente y te has mantenido al lado de la revolución bolivariana que no has sido vencido. Pero como marginal, siempre como marginal y criticando lo que debo criticar porque creo que hemos fallado en tantas cosas. Pero eso no lo digo en público porque si no tenemos un adversario muy poderoso, el imperio más poderoso que ha existido en la humanidad, que te aprovecha cualquier desliz para, bueno, te vas a consagrar después porque se ha convertido en un negocio los intelectuales disidentes. Yo prefiero marginarme y no ser un disidente. ¿Por qué? Porque yo sé que me van a publicar, me voy a ganar el premio de no sé qué cosa, ¿no? Ganarse el premio con el nombre de un reino es una cosa para mí muy venturoso que se diga, ¿no? En eso yo soy un bolivariano irreductible, como dicen. Es como nuestro mantenimiento. Nosotros nos olvidamos, cuando yo salía de la constituyente, muchos de nuestros amigos constituyentes fueron unos gobernadores, otros alcaldes. Y como yo en estos 20 años casi no me ocupé de mi trabajo, sino que fui de carretera en carretera, aeropuerto en aeropuerto, intentando ser un útil en lo que los compañeros que me invitaban pensaban que yo podía hacerlo, ¿no? Entonces, por todas partes, hablando de la nueva constitución, de los derechos de los pueblos indígenas y sobre todo los derechos culturales que han sido tan vulnerados y siguen siendo... Porque ya no tenemos ni periodismo cultural, porque ¿cómo hacen? Si un periodista cultural se gradúa y escoge la cultura no va a conseguir trabajo, porque los periódicos no tienen páginas culturales. Y cuando la tienen los llaman farándulas o les ponen otra cosa que no tiene nada que ver con la cultura. Entretenimiento. Claro. Esos alcaldes decían, estamos haciendo unos actos culturales, y queda, bueno, invitamos a Olga Tallón o un salsero. Eso no tiene nada que ver. Eso es recreación. La cultura es algo más profundo que eso. La cultura afecta no solamente los sentimientos. Es decir, afecta los sentimientos porque afecta la razón. Porque lo que yo llamo la razón sensible, que algunos llaman alma, es la razón en estado de sensibilidad, en estado sensorial, porque los seres humanos tenemos alma, cualquiera que fueran los seres humanos. Lo que pasa es que algunos la cultivan y otros la pisotean. Es como la vanidad. Yo aprendí de algunos compañeros cubanos a tener un martillito, un martillito ilusorio en el bolsillo, porque cada vez que sale un poquito de vanidad o de petulancia, antes que aparezca, salga del bolsillo, dele un martillazo por la cabeza. Que es el ego, ¿no? El ego. El ego es lo que ha derrotado las buenas causas en toda la humanidad, siempre. Las pretensiones siempre hegemónicas en cualquier escala. Yo quiero ser el mejor poeta, el mejor novelista. No hay mejor poeta, no hay mejor novelista. Hay buenos y malos poetas, como en todo. Hay buenos y malos boxeadores, malos buenos peloteros. Mira, y respetando, respetando tu voluntad de lo que tú llamas marginarte, imagino que es marginarte del debate público diario, cotidiano, ¿no? Sí, y de la burocracia, ¿no? Cuando salí de la constituyente, el presidente Chávez me ofreció al viceministerio de la cultura. No había ministerio todavía, por intermedio de Héctor Navarro, por cierto, que era ministro de Educación. Yo le dije francamente, presidente, yo no sirvo para eso. No sirvo para ministro. Porque están pasando cosas en donde hay que tomar decisiones drásticas. Y yo no puedo despedir a un ser humano de un trabajo. No tengo alma para eso. No lo tengo. Tiene que ser un verdadero caralla para... Yo, es decir, que los carayas existen, ¿no? Proliferan a veces. Ahora, respetando esa automarginación de la que tú hablas, ya estás al frente de unas cámaras de televisión. Claro. ¿Cómo estás viendo tú las cosas en tu país hoy, en Venezuela? Bueno, con virtudes y con defectos, sin duda, como en todo. Es decir, todos los seres humanos honestos tratan de hacer lo que pueden hacer y lo que saben hacer. Entonces, la vida, en todo caso, es mucho más complejo que eso. Yo estoy hablando probablemente en blanco y negro. La vida no es eso, blanco y negro. La vida tiene tonos grises, más oscuros, menos oscuros. Yo amo profundamente a los compañeros que están dando el alma en esta revolución, porque sé que están dando el alma. Sé lo que significa tener un cargo burocrático ahorita en esta revolución. Eso significa hasta pelearse con la esposa. ¿Dónde estabas tú y por qué llegaste a estas tres? No, en una reunión, el mismo cuento con las reuniones. Sé lo que significa eso. Y lo sé porque lo practiqué alguna vez. No porque nunca afecté, sino porque alguna vez te la practiqué. Fui director de cultura una vez que una coalición de izquierda nombró a un gobernador del MEP, al frati, y fui su director de cultura. A regañamiento, pero lo fui. No duré cuatro meses. Ovidio o algo, ¿no? Ovidio González. Ovidio González. Del MEP. Mira, Gustavo, tenemos que hacer una pausa. Al regreso, con todas las, digamos, autelas que tú estás manifestando, abramos el foco. Porque me interesa ver tu impresión sobre lo que está pasando en el mundo. Aquí al ladito, en Colombia, acaba de ganar las elecciones Gustavo Petro. Hay una guerra en Europa nuevamente. Están pasando cosas en este planeta y quisiera tus palabras. De acuerdo. Venimos enseguida con Gustavo Eduardo Pereira Salazar. Gustavo Eduardo Pereira Salazar. De broma no se llama Gustavo Pereira, ¿no? Pero la I llegó por vía paterna, ¿no? Gustavo, estamos viviendo un momento especial en la historia de la humanidad. Hay una guerra en Europa, una vez más. Hay quienes incluso han llegado a decir que esa es una tercera guerra mundial. Lo que pasa es que está restringido el escenario bélico a un espacio determinado. Porque todo el mundo está alineándose. Y acaba de ganar por primeras en doscientos y tantos años un gobierno que se reconoce al menos progresista, no es revolucionario ni socialista, pero que rompe con una tradición muy conservadora en Colombia. ¿Cómo ves tú ese cuadro? Y nada menos que en Colombia. Bueno, lo de Ucrania, por supuesto, quienes se están matando son los ucranianos. Es decir, eso fue una guerra provocada por el cerco a Rusia. Es más, a mí me extrañó que Rusia hubiese actuado tan tardíamente. Porque el cerco que le está atendiendo la OTAN a Rusia es impresionante, realmente. Quien quiere enterarse, que lo haga. Incluso ya Polonia estaba perdiendo armas atómicas. Lo que se imagina tener, es como tener al lado de nuestra casa una fábrica de explosivos. Es decir, de esas cosas que en Navidad se lanzan, triqui-traqui, cohetes y tumbarranchos, ese tipo de cosas. Entonces, igual, ¿no? Por quítame esta paja, por poco no ocurrió la Tercera Guerra Mundial en Cuba con la instalación de los cohetes. Y no eran cohetes atómicos. Simplemente eran cohetes intercontinentales, pero no tenían armas nucleares. Y por poco hubo una Tercera Guerra Mundial. Incluso los gringos hicieron una película que se llama Trece Días. Correcto. Kevin Costner. Muy buena película. Pero yo entiendo que sí eran armas nucleares, ¿no? Yo no sé. ¿Tiene posibilidad de transportar armas nucleares en todo caso? Seguramente, parecía que había algunas ojidas nucleares, pero eso no se ha comprobado todavía. A lo mejor eso fue una invención rusa. Porque se sabe que estaban los cohetes, porque los U-12 de esos gringos se fotografiaron. Pero lo que estaba adentro, ¿cómo sabría? Dentro de esas ojidas, no se sabe. Pero bueno, lo cierto es que ahorita parece ser que hay una especie de oscilación en las inclinaciones populares hacia la izquierda y hacia la derecha. Cuando los gobiernos de izquierda no hacen lo que los pueblos esperan, entonces el peligro está en que la ultraderecha gane lo que está ocurriendo en Europa. Ahorita muchos gobiernos europeos están en manos de descendientes de nazis, herederos directos de dirigentes nazis. Y eso explica por qué la virulencia antirrusa que existe en Europa ahorita. Es decir, primero el coco era la Unión Soviética. La Unión Soviética se autodesplomó. Y como siempre los imperios necesitan enemigos porque ellos viven de la guerra, pues ahora el enemigo es Rusia. Y China, por supuesto. Ya inventarán en el supuesto... Porque en Rusia ahorita hay un capitalismo, como en China. La diferencia es que es un capitalismo tal vez distinto al que los gringos pretenden. Los mexicanos denominan a los norteamericanos del norte, es decir, a los estadounidenses gringos. Y es una palabra que todavía no tiene un sentido preciso. Hay muchas acepciones de la palabra, pero ninguno preciso. Pero es una hermosa palabra, además pareciera cariñosa, ¿no? No lo dice en un ton peyorativo o agresivo. Yo por lo menos no lo digo en ese sentido. Lo digo para no decir estadounidense, porque normalmente los idiomas tienden siempre a comprimirse, a abreviarse. En el inglés hay muchas contracciones. Sí, las contracciones son en todos los idiomas, por supuesto. Por eso, eso de ellas y ellos en la constituyente parecía como una agresión, ¿no? Pero los idiomas también discriminan. Y el patriarcado ha dominado desde hace muchos años y el patriarcado inventó esos idiomas de esa forma, masculino. ¿Qué te parece esta deriva que ha tomado este, digamos, debate sobre el lenguaje de género, que ahora utiliza una E para decir que no son ni ellas ni ellos, sino algo distinto? Sí, lo acabo de ver, sí. Yo no sabía qué significaba, porque primero ponen una arroba, el signo arroba. Yo no sé cómo poner eso realmente, porque ahí yo prefiero no opinar. Yo no opino sobre las cuestiones celestiales ni sobre las cuestiones sexuales, porque esos son mundos impenetrables. Porque el primero, por etéreo. El segundo, digamos, el primero por imaginativo y el segundo por carnal. Entonces, esos dos mundos, digamos, ambos son subatómicos, pertenecen a un universo en donde es como cuando a uno se le pierde en internet una cosa, uno no sabe dónde va a parar eso que escribió y de pronto la computadora lo devoró. ¿A dónde va a parar esas palabras? Ahora, hay otro universo, ese universo subatómico, el de las deidades y el del amor carnal y sus expresiones distintas, eso es mejor no abordarlo, porque las explicaciones científicas no convencen. A mí no me han convencido jamás. Mira, tú aprobaste, como los demás constituyentes, el proyecto de constitución que fue sometido al referéndum en el año 99. Te correspondió el honor de redactar el preámbulo, ¿no? Eso es un privilegio que rara vez recae en ser humano, ¿no? Sí. Para adaptar una parte fundamental del texto máximo de la nación. ¿Qué te quedó de esa experiencia? Sí, ese privilegio para mí, yo por naturaleza soy recatado porque siempre fue muy tímido y no me gusta la publicidad, las cámaras. Fíjate que yo nunca, no me gusta mirar a la cámara un poco a los indios que creo que le están robando el espíritu a uno allí con las cosas estas. Y las fotografías, no me gusta mucho que me tomen fotografías tampoco. Y a esta edad, más bien a esta edad sí, porque a esta edad ya no se puede decir que es una cuestión de narcisismo, ¿no? Y realmente la constituyente esa, haber escrito ese preámbulo, me trajo muchas complicaciones desde el punto de vista de mi oficio, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque, bueno, yo me dedico en cuerpo y alma a las cosas a las que me comprometo, ¿no? Y durante todos estos años, 20 años, la pandemia fue para mí como una especie de paraíso terrenal. Porque ya tenía el pretexto perfecto para no salir de mi biblioteca y dedicarme a lo que me he dedicado toda la vida, ¿no? ¿Leer y escribir? Sí, y tengo tantas cosas por leer. Yo, mientras estaba en la universidad, que teníamos unos sueldos que nos permitían comprar libros, yo fui comprando libros, digo, bueno, cuando me jubiles voy a apartar todo esto para leerlo con toda la calma del mundo, sin presiones de clase y todas estas cosas. Y, bueno, ganó el presidente Chávez casi inmediatamente después de que me jubilé. Y el mundo se me complicó, pues, la campaña preconstituyente, la campaña para la constituyente, y luego la postconstituyente que no ha cesado hasta que llegó la pandemia salvadora. Entonces ahora he podido escribir mucho, escribir, leer mucho, he podido compartir, porque el conocimiento, si no se comparte, no sirve para nada. Eso pienso yo de la poesía, de que sale a escribir un poema si nadie o lo mal lee o lo bien lee y lo disfruta. Si lo bien lee, probablemente lo disfruta. O si lo bien lee y el poema es malo, probablemente se disfruta y es una porquería. ¿Tú tienes en esa biblioteca una hamaca? Escribo. ¿Escribe en una hamaca? Sí, tengo una mesita y la laptop que tengo la subo y la bajo a voluntad. Así hace Luis Brito García también. Sí, y es por la columna vertebral. Ah, Luis lo hace también. Correcto. Lo mío es por la columna vertebral porque tengo unas hernias discales y es un padecimiento que... Vine a Caracas porque la amistad para mí es un compromiso sagrado. Por lo de Arles, ¿no? Por lo de Arles, claro. Que fue homenajeado en el Seme Nacional de Periodismo. La amistad muere de montaña. Pero ese preámbulo fue, como te digo, para mí además una inmensa satisfacción porque además tuve el honor de que los pueblos indígenas querían que yo escogiera una nacionalidad, pues, ¿no? Porque había capitanes allí de varios pueblos indígenas. Me lo estaba contando justamente el hijo de una querida amiga de Carmen Borges. Que está aquí con nosotros. Él estaba presente allí cuando en la fuente del palacio te estaban esperando desde allí porque... Y esa es una historia. Lo que pasa es que yo divago mucho, ¿no? Porque me emociono mucho con lo que digo y divago, ¿no? Pero eso me emociona mucho, por supuesto, porque fue un acto que nunca olvidaré eso de los pueblos indígenas, ¿no? A ver, que te ofrecían su nacionalidad. Sí, porque eso fue... Su pertenencia a una etnia determinada. Sí, porque en la constituyente, muchos de nuestros compañeros constituyentes estaban en desacuerdo con que en la constitución apareciera que los pueblos indígenas en sus territorios tuvieran autonomía en sus territorios, ¿no? Y entonces se oponían los indios. Si les damos los territorios ancestrales a los pueblos indígenas, ¿quién garantiza que la República Bolivariana de Venezuela no va a ser dividida? Entonces, cada pueblo indígena va a tener autonomía y va a vender o va a hacer lo que le dé la gana, se va a independizar lo que fuera y si eso va a desigregar a la República, va a quebrar a la República. Tú como abogado entiendes esa perspectiva, ¿no? La, digamos, comprendes las prevenciones que eso generó. Por supuesto que las entendían, pero eran unas falsas prevenciones porque los indígenas han defendido los únicos defensores de la frontera, aparte ahora con la Fuerza Armada Bolivariana. Han sido nuestros indígenas, nuestros pueblos indígenas, ¿no? Y ellos no se los han vendido a sus tierras a nadie, jamás, en 500 años han vivido siempre allí. Es más, ellos preservan no solamente la frontera, sino lo que está dentro de su frontera, la sabe, toda la naturaleza de la que hemos golpeado tanto. Entonces, por supuesto, cuando yo oigo a estos compañeros hablando contra eso, me indigné, ¿no? Pero yo decía, cualquier discurso político es inútil acá. Y sobre todo cuando Jorge Olavarría, que fue un hombre muy culto y muy inteligente y muy buen orador, hizo una intervención que puso a muchos a temblar justamente con la desintegración del país. Entonces, se me ocurrió por casualidad y menos mal que lo tenía a mano, porque yo no me sé ningún poema mío de memoria, porque siempre los corrijo. Entonces, ¿para qué voy a aprender si me los paso corriendo? Por fortuna tenía, no sé si lo tenía, no sé si Arles tenía el libro, uno de mis amigos tenía el libro, y yo me acordé que estaba ese poema en ese libro, estaba el libro. Y este es un poema mío sobre salvaje, que lo que hice fue, doctor Olavarría, yo voy a responder a lo que usted ha dicho, yo le voy a leer este poema. Y leí más nada, no dije más nada. Cuando salimos de la sección, que quedamos solos, Olavarría me llamó. Poeta, la poesía mató a la política por primera vez. Es un alto honor, le digo yo, es un alto honor por primera vez la poesía, no será la primera vez. La poesía siempre ha ganado todas las victorias, lo que pasa es que no se sienten. Son unas victorias indoloras, incoloras. Vamos a escuchar ese poema sobre salvajes, que ganó esa victoria. Los pemones de la gran sabana llaman al rocío Chiriqué Yetacú, que significa saliva de las estrellas. A las lágrimas Enú Parupué, que quiere decir guarapo de los ojos. Y al corazón Yeguán Enapué, semilla del vientre. Los guarados del delta del Orinoco, dice Mejocohi, el sol del pecho, para nombrar al alma. Para decir amigo dicen Mahokaraisa, mi otro corazón. Y para decir olvidar dicen Emonikitane, que quiere decir perdonar. Los muy tontos no saben lo que dicen, para decir tierra dicen madre, para decir madre dicen ternura, para decir ternura dicen entrega. Tienen tal confusión de sentimientos, que con toda razón las buenas gentes que somos les llamamos salvajes. Oye, pero magnífica lectura. Si usted lo dice, hermano, un honor que me hace. Mira, pero tú leíste esto y mataste a Olavarría. Sí, bueno, no fue esa mi intención. Más bien la intención fue convencer a los compañeros de que ellos no eran unos salvajes, que iban a desintegrar el país que los vio nacer. De todas maneras, por iniciativas, si mal no recuerdo, me corrige, del constituyente Visconti, allí se colocó una coletilla que decía, la palabra pueblo en este caso no tiene la acepción que tiene para el derecho internacional, ¿no? Sí, hubo una discusión. De modo que no corre riesgo la integridad territorial. Sí, hubo una discusión sobre eso, por supuesto, claro. La palabra pueblo se refiere a cultura, desde luego. No va la noción de relaciones internacionales. Es la connotación que ha causado actualmente la palabra etnia, ¿no? Porque la Unesco, en el año 48, si mal no recuerdo, la palabra, eso de racismo, eso no se utiliza actualmente. Y la palabra raza, eso no significa nada. Raza tiene los perros, ¿no? La raza humana, en todo caso. Exactamente. Entonces ya la palabra etnia define una cultura, es un pueblo, ¿no? Es decir, una cultura asentada en un territorio, eso constituye un pueblo, pues. Y ahora podemos llamarlo un país con una lengua común, ¿no? Con unas costumbres comunes que se van solidificando a través del tiempo, ¿verdad? Y se hace un comportamiento colectivo. Pero en ese comportamiento colectivo también hay diversidades. No es lo mismo el alba de un margariteño que de un andino, ¿no? Y a veces cuando uno va a Maracaibo hay cosas que no entiendes. Mira, tú en el primer segmento dejaste caer una recriminación o una queja porque los autores, por derecho de autor, les entregan muy pocos libros. Sí. ¿Es así? Es así. ¿Tienes pocos de tus libros, Gustavo? Sí, a veces no me quedan sino un par de ejemplares que los tengo allí, sí, para que no se pierda. Pero por cuestiones familiares, digamos, ¿no? Aquí yo tengo al menos unos 11 libros, pero tú has escrito más, ¿no? ¿Perdón? ¿Cuántos libros has escrito? Oye, no lo sé. ¿Ya perdiste la cuenta? Sí, no los he contado. De poesía debe ser alrededor de 18, 17, algo por ahí anda, pero no estoy seguro. ¿Y en qué estás trabajando ahora? Mira, ahorita tengo tres libros, se va a publicar ahora, se acaba de aparecer uno que publicó Freddy Ñañez, Chucho, como decimos sus amigos, él tenía un editorial llamada Cirema, Chucho es un personaje increíble, él tenía un editorial en San Cristóbal, estaba desempleado y tenía un periódico y un editorial, y te imaginas los prodigios que hacía para publicar esas cosas. Y aquí se creó, entre los escritores andinos, digamos, una editorial llamada Cirema, y ahí apareció un último libro mío que se llama Diario de las Revelaciones, es un libro grueso, porque son en los aeropuertos y en los hoteles y estas cosas, yo escribía pequeñas notas, cosas que de alguna manera me afectaban, y de esas notas salieron después pequeños ensayos que están en ese libro que se llama Diario de las Revelaciones, ¿no? Y es un libro político, pero también es un libro poético, ¿no? No veo por qué la poesía, dicen que la política y la poesía son antagónicos, no, los políticos más bien son antagónicos con los poetas, pero depende del político, los políticos incultos jamás en su vida han leído un verso ni les interesa, porque lo que les interesa es el poder, de modo que la sensibilidad puede quedarse un poquito atrás, ¿no? Pero para un político que se precie de tal, yo he conocido políticos que han sido, Caldera fue profesor mío en la universidad, Caldera es un hombre absolutamente respetuoso de las ideas ajenas, porque cuando yo le escribía a Caldera en mis exámenes, cuestiones eran antagónicas a las tesis suyas, por supuesto, y él respetaba eso. Me hiciste acordar de Moisés Molero, que alguna vez en una polémica con un dirigente ya fallecido, no lo vamos a no mencionar, le dijo que este personaje se había leído todos los contratos menos el contrato social. Tenemos que terminar, Gustavo, ¿qué mensaje le das a las venezolanas y venezolanos? Tú sabes que un escritor, el autor de Lolita, la memoria, Nabokov, Vladimir Nabokov, una vez le preguntaron eso, decía, yo no soy telegrafista para lanzar mensajes, en la época del telégrafo, ahorita no. No, yo no soy capaz de dar mensajes, excepto que lean poesía, la poesía, la poesía es tan inexpresable que no se puede definir, pero de alguna manera sustituye la tristeza. Si ustedes quieren realmente alegrarse, lean buena poesía. La buena poesía se descubre porque son los lectores los que consagran la buena poesía, y los buenos poetas perviven, son los que vencen el tiempo. Los malos poetas se olviden pronto, como los malos escritores, los malos peloteros, los malos... Las cosas se dividen en buenas y malas, las cosas que se hacen con el alma y con talento, y las cosas que se hacen para salir del paso y sin talento. El mundo es eso, ¿no? Hay que empeñarse en hacer las cosas bien hechas y hacerlas con pasión, porque sin pasión no vale la pena nada, nada. Hagan las cosas con pasión, lo que les gusta. Agarre consejo, hagan las cosas con pasión. Gracias, Gustavo. Gracias a ti, gracias a ti, un buen honor. El mío, el nuestro. Amigas y amigos, muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Yo los espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!